Un orgullo, la verdad. Y pues me encantaría, me encantaría. Creo que en las dos selecciones podría aportar de buena manera. Creo que en México hay una competencia interna muy importante y hay jugadores que están en niveles exorbitantes y competir con ellos parecería imposible, pero la verdad me encantan los retos. Yo creo que podría estar ahí en la selección mexicana y dar lo mejor de mí, pero por ahora no hay nada. Y de Perú es muy importante para mí. Creo que también hay una competencia muy fuerte, muy fuerte es una selección, pero creo que mis características ayudarían muchísimo en la delantera por su estilo de juego, por lo que he analizado, no porque me siente el mejor, pero creo que podría ayudar de alguna manera. Y pues por otra parte también continuar con el legado de mi abuelo. Él fue seleccionado peruano y sé que le hubiera encantado también. Entonces, pues no está nada fácil.